Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que el proyecto que consideramos hoy creo que nació mal y va a terminar peor. Lo que comenzó como un gesto más para la tribuna hace meses, como una maniobra más de distracción, otra más de las tantas que nos tiene acostumbrado el oficialismo, hoy está llegando a esta Cámara de Diputados. Y todos los que somos parte de este cuerpo sabemos que en nuestra labor parlamentaria convivimos con errores y exige de nosotros un gran control de cada iniciativa, de cada despacho, de cada proyecto. El ejemplo es el presupuesto que hoy tuvimos que volver a votar. Pero el aporte solidario, presidenta, o impuesto a las riquezas, o como quieran llamarlo, va más allá. Creo que está cruzado de inconsistencias, del principio al final del proyecto. El proyecto en sí mismo es un error, está mal planteado, no se han evaluado ni siquiera superficialmente las consecuencias que puede traer legales, políticas, económicas. En el plano judicial, sin duda, abre dos frentes que van a confluir más tarde que temprano en la declaración de inconstitucionalidad de este nuevo impuesto, como ya hablaron también los diputados del interbloque que me antecedieron. Por otro lado, pasan por alto también bienes personales, grabando los mismos bienes que alcanza este nuevo aporte. Por otro lado, nuestra Constitución, al proteger el derecho de propiedad, prohíbe los impuestos confiscatorios, es decir, aquellos tributos que reducen considerablemente el patrimonio de los ciudadanos. Si queremos seguir sumando, este nuevo impuesto lesiona también los principios constitucionales de igualdad, de no discriminación, de capacidad contributiva, de inviolabilidad de la propiedad privada, de irretroactividad impositiva, deja abierta la posibilidad de grabar bienes de los cuales el contribuyente ya se ha desapoderado. Esto es inquietante. Pero sin duda el aspecto más preocupante es el económico productivo. Estamos frustrando el proyecto antes de ponerlo en funcionamiento. ¿Cuántas veces hemos hablado en las comisiones, en las sesiones, en los medios, en los actos, con la gente, que sin inversiones no va a haber desarrollo? Tengan por seguro que avanzar con esta iniciativa alimenta la desconfianza en el país, en su marco legal, en su perspectiva de futuro. Les estamos cerrando la puerta a las inversiones, a inversiones genuinas que necesitamos más que nunca para ampliar nuestra capacidad productiva, para generar trabajo. Y si de coherencia hablamos, ¿cuál es el incentivo de blanquear fondos para la construcción? Si al mismo tiempo se aumentan bienes personales y de buenas a primeras creamos un impuesto confiscatorio que promete un desfile eterno por tribunales a los sujetos alcanzados, a los mismos que les piden que inviertan en un rubro fundamental para el país, les demuestran que confiar en Argentina no tiene sentido. Mi intervención, como la de tantos otros legisladores, tiene un final cantado. Mientras no haya voluntad, Presidenta, de discutir seria, responsablemente, la política tributaria argentina en el marco de un nuevo pacto federal, la acumulación de estos parches impositivos, contradictorios entre sí, jamás nos va a llevar a buen puerto. Si a esto le sumamos el deseo explícito del kirchnerismo de asustar a inversores, de castigar a los que producen, tenemos cartón lleno. Señora Presidenta, ¿este impuesto mejora la situación de un país que está en el naufrago casi total, en una crisis total después de la cuarentena eterna que hemos tenido y más larga del mundo? No. ¿Empeora las expectativas de futuro de un país que necesita inversiones fuertes de bienes de capital y formalizar el mercado laboral con índices de informalidad de más del 50%? Sí, las empeora. La realidad se lleva puesto el relato, Presidenta. Hablan como progresistas emancipadores, pero elegíslas como conservadores rancio. Defienden un régimen impositivo regresivo, la concentración de recursos en el Ejecutivo, la discriminación de las provincias, piden esfuerzos adicionales sin analizar en qué gasta la plata el Estado, mientras que acorralan al sector privado con un impuesto improcedente, manejan el Estado con opacidad y eluden la rendición de cuentas. Hoy se van a ganar la aprobación de los aplaudidores seriales, de los convencidos, pero a costa de ello, Presidenta, seguimos dividiendo el país aún más, alejándonos más de la gente, hipotecando el futuro de los más chicos. Esto, si no es populismo tributario, ¿qué es, Presidenta? Muchas gracias. Gracias, diputada Ana Hull. Tiene una buena idea,